Dietético Canciones de amor con sacarina Con menos de una caloría Dietético Dietético Somos un mundo de hídrico Mejoramos tu mensaje genético Se acude tu cuerpo libre Consume que no hay peligro ¡Feliz! Dietético Dietético Somos un conjunto Dietético Buscame el paraíso Nuevas mentes descremadas Cinetas de gimnasia Dietético Dietético Viviendo en una nada dietética Soñando en una cama sintética Te quiero pero estás tan gorda Presiento que no sos moderna Muac en una t assistance ¡Muac en una tienda! Mucha tienda ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!